Bienvenidos a la sesión número uno del curso cooptativa 5, Ingeniería de Cimentaciones, correspondiente a la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil. Les doy la bienvenida al curso, mi nombre es Raúl Robalino Díaz, voy a ser su instructor y poseo un pregrado de Ingeniería Civil en la Universidad de Guayaquil casualmente, una maestría en la Universidad de Illinois en Estados Unidos y actualmente estoy cursando, estudio doctorado en la Universidad de Cataluña. Estoy haciendo lo que es un poquito, les voy a ir contando poco a poco lo que estoy haciendo. Está basado en mi tema en vulnerabilidad sísmica, qué tan vulnerables son las edificaciones construidas antes de las normativas NEG 2015, que son un montón, qué pasaría si viene el terremoto de diseño, qué ocurriría con estas estructuras, cuál va a ser su comportamiento, cuáles van a ser las pérdidas esperadas, en términos económicos o en términos de vidas humanas también. Eso es lo que conlleva los análisis de vulnerabilidad. Ok, entonces vamos a compartirles. Permítanme un segundo, por favor. Déjenme ir al Outlook y proceder a descargar la presentación del día de hoy. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver poco a poco. OneDrive. Un segundito. Sí, tengo que configurarles de mejor manera el Moodle, lo voy a hacer, si no es hoy, lo hago mañana, despreocúpense. Y voy a bajar un plan analítico. Lo voy a bajar ahora para poderse mostrar. Adicionalmente voy a descargar una presentación que también la vamos a compartir en nuestra primera sesión. Ok. Déjenme bajar esto, por favor. Vamos a guardarlo. Guardar una copia. Descargar una copia. Perfecto. Un segundito, por favor, compañeros. Déjenme convertirlo a PDF. Sí, la verdad es que esa instalación de esa aplicación me descoordinó. Ok. Esto es rapidito. Esto es rapidito. File, save, pass, como PDF. PDF. Exportar. Muy bien. Ya está exportado. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Compartir. Desktop. Un segundito que eso no es. Esta que está aquí es. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Objetiva 5. Ingeniería de cimentación. Bueno, aquí está el nombre. Ya se los dije. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir nosotros en este curso principalmente? Pues, ¿no? El análisis y el diseño de las cimentaciones. Tanto, perdón, del sistema suelo-cimentación. Tanto superficiales como profundas. Entonces, aquí podemos observar a priori que es una cimentación superficial, ¿no? Nosotros vamos a aprender a identificar en primera instancia cada uno de los componentes que forman a un sistema suelo-cimentación, ¿no? Como son las riostras, las vigas de amarre, los pedestales, las losas de fundación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vemos por acá nuevamente, pues, un sistema suelo-cimentación compuesto, pues, de una losa que va a servir muy probablemente, pues, para realizar el contrapiso y también tenemos unas vigas de amarre, ¿no? Que se conocen como riostra. Todos esos principios para diseñar estos elementos, estos componentes estructurales van a ser revisados, pues, posteriormente. También veremos nosotros, pues, cimentaciones como un adicional, cimentaciones para puentes. Las podemos observar aquí, si nos alcanza el tiempo, las podemos revisar y estudiarlas a profundidad. Revisión del CILAU. Nosotros vamos a cubrir cuatro unidades, ¿no? Cuatro unidades, pues, bastante específicas. La primera es investigación del subsuelo y principios generales de cimentación. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que es la teoría de mecánica de suelo, ¿no? Las ecuaciones de capacidad de carga, qué pasa cuando tengo un suelo fuerte que yace sobre un suelo débil, cómo calcular esa capacidad de carga de una zapata oficial. En caso contrario, suelo débil sobre suelo fuerte, viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, asentamientos, distribución de esfuerzos, todo lo que ustedes, pues, revisaron en mecánica de suelo, pues, lo vamos a cubrir. Vamos a hacer un repaso porque no podemos diseñar una cimentación si no sabemos cuál es el significado físico de lo que es el término de capacidad de carga, ¿ok? No podemos diseñar una cimentación si no conocemos el asentamiento, el asentamiento probable, porque el diseño de cimentación está gobernado por capacidad de carga o está gobernado por el asentamiento. Si usted tiene un suelo consolidable, muy probablemente le va a gobernar la capacidad por asentamiento, ¿ok? Hasta cierto esfuerzo yo voy a tener un asentamiento de dos centímetros y eso es lo máximo que yo puedo soportar en ese suelo. Y si las cargas son muy grandes, pues, vaya pensando en otro sistema de cimentación, ¿ok? O considerar en otra instancia, pues, una precarga, ¿no? Cuando es un suelo consolidado. ¿Qué en Guayaquil ocurre bastante? En Guayaquil ocurre, la mayoría de los suelos, pues, del sur de Guayaquil, cerca del malecón, el malecón 2000, consolidado, arcillas consolidado, estratos potentes de 5, 10, 15 metros. Unidad número 2, una vez que hayamos comprendido todos los principios de la mecánica de suelos, lo que nos sirve a nosotros, pues, no, porque la mecánica de suelos es muy amplia. Vamos a tomar lo que nos sirve, lo que nos va a servir para realizar nuestros diseños, tanto geotécnicos como estructurales. Veremos en esta unidad, pues, lo que es el diseño estructural de cimentaciones superficiales. Evaluaremos, pues, todos los estados límites que debe cumplir una cimentación, como puede ser una zapata aislada, una zapata combinada, una loza de cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Unidad 3, un tema que me gusta bastante y que lo veo de vital importancia para poder entender el comportamiento de lo que son los cabezales, los cabezales de los pilotes. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, que se llama zonas de discontinuidad y modelos puntal tensor, que es un tema, pues, un poquito más avanzado a la teoría de concreto armado que ustedes han venido revisando, pero que le va a permitir a usted, pues, analizar estructuras, pues, que tienen una formulación diferente a la teoría convencional de mecánica de materiales, como lo es, por ejemplo, la viga Euler-Bernull. Ya para cabezales ese comportamiento no se cumple, porque es un elemento bastante esbelto, ¿no? Estoy hablando de un cabezal de piloto, ¿ok? Estoy hablando de un cabezal de piloto. En la unidad número 4, veremos ya, pues, una vez entendido todas las unidades anteriores, el diseño estructural de cimentaciones profundas, ¿no? Lo que son los pilotes hincados y pilotes pre-barrenados. Entonces, ambos tipos de pilotes los vamos a ver aquí. Siempre de concreto. También hay metálicos, pero no están dentro del alcance del curso. Si usted desea comprender un poquito más de eso, yo le puedo pasar una bibliografía para que usted la revise sin ningún problema, ¿ok? Eso es lo concerniente al Zillow, ¿ok? Cuatro unidades y ténganlo por seguro que las vamos a ver todas. Vamos a ver la revisión del plan analítico. Aquí tenemos unas gráficas interesantes, interesantes, las cuales han sido obtenidas, pues, de un software, ¿no? que se llama Octum, Octum G2. Yo les voy a pasar más tarde el link y vean cómo falla el suelo, ¿no? La cuña, la cuña que se forma, ¿no? Para, pues, desarrollar la capacidad de carga. Siempre y cuando, pues, la falla esté gobernada, pues, por una falla general, ¿ok? Porque, ¿cuántas fallas hay en el suelo? ¿Cuántos tipos de falla hay en el suelo? ¿Quién se acuerda? Mecánica y material. Ya le voy a preguntar al ingeniero. Por corte. Son tres tipos. Falla general. Falla general, falla por punzonamiento y falla por corte. Y local. Exacto, sí. Falla general, falla local y falla por punzonamiento. Muchas veces la falla por punzonamiento es una fracción, es una fracción de la capacidad por falla general del suelo. Si la falla general es 20 toneladas metro cuadrado, si el comportamiento está gobernado por punzonamiento, muy probablemente esa capacidad se reduzca en un 75%, 5 toneladas por metro cuadrado, ¿ok? Y eso no se lo va a decir nadie. Usted tiene que ser bien meticuloso en establecer si el suelo va a tener una falla local por corte. ¿Cómo lo hace? Pues en función de la densidad relativa del suelo, ¿no? Todo eso lo vimos nosotros en Mecánica de suelo. Por acá tenemos una pequeña gráfica cerca, pues, de lo que es el dimensionamiento estructural en concreto, ¿no? Aquí tenemos todo lo que es el diseño geotécnico y por acá tenemos ya lo que es el dimensionamiento estructural, ¿no? En concreto y acero. Por acá tenemos, pues, un patrón de fisuraciones, en una zapata, que es lo que generalmente ocurre, y vamos nosotros a entender cómo se diseña este elemento estructural, ¿no? Qué estados límites involucra, pues, un diseño satisfactorio, entre los cuales se encuentra, pues, la falla por funcionamiento, la falla por corte en dos direcciones, la falla por corte en una dirección, longitud de desarrollo, diseño por flexión, diseño de la interfase, tenemos que diseñar esta unión que está aquí, ¿no? La unión pedestal con la zapata, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver aquí. ¿Cuánto debe medir esto que está aquí para que cumpla la longitud de desarrollo del acero? ¿Ok? No solamente tenemos que chequear el fuerza sobre área, tenemos que ver si el acero que está aquí, esta longitud, alcanza. Para que el acero desarrolle su esfuerzo de fluencia, es decir, la barra no se vaya a separar, no se vaya a separar del concreto. Hay una persona que está ingresando a esta hora, la voy a dejar ingresar, pero 10 minutos máximo, ¿ok? 10 minutos máximo. Si la clase es a las 8, 8 y 10, se cierra la puerta virtual. Muy bien. ¿Vamos a tomar agua? Formato de calificación. Nosotros tenemos, pues, en la Universidad de Guayaquil, un sistema de gestión formativa y acreditación y validación. La gestión formativa constituye el 60% de la nota. La nota es sobre 10 al final del día. Y la acreditación y validación es el 40% de esas notas finales sobre 10. Entonces, si usted hace todo correcto, hace todo ok, 6 en la formativa, más 4 en el examen, 10 le va al parcial. ¿Ok? No hay más allá de eso. Pero si hace todo mal, si no estudia, generalmente, pues le va a 3. ¿Ok? Pero entonces, nadie va a sacar 3 aquí. Todos vamos a sacar 3. ¿Cómo vamos a calificar nosotros? La gestión formativa. La elección y las tareas van a constituir la parte formativa. La elección vale 4 puntos y las tareas valen 2 puntos. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enviar a ustedes aproximadamente 3 tareas. ¿Ok? Solo 3, no más en el parcial. O 2 pueden ser, 2 o 3, no más allá de eso. y eso tiene, pues un puntaje de 2. Entonces, 2 y 4 hacen 6. Ahí está el 60% de la nota. El segundo parcial asimismo, elección 4, tareas 2. Muy bien. Acreditación y validación que constituye el examen y obedece al 40% de la calificación es, pues una evaluación, ¿no? El primer parcial, pues todos los temas que veamos desde el día de hoy hasta previo a la semana del examen. Segundo parcial asimismo, desde la primera clase, el segundo parcial hasta el final. No es acumulativo, ¿ok? En el segundo parcial no es que le voy a tomar el primero ahí mezclado, ¿no? ¿Ok? Pero en la recuperación sí. Esa sí es acumulativa. ¿Ok? Son los temas del primero y del segundo. ¿Ok? Entonces, mejor es que aprobemos en los dos parciales, en los dos parciales directos. Si no, bueno, si usted estudió bien tiene que acordarse de todo, ¿no? ¿Ok? Así que, bueno. Bueno, aquí hay unas políticas de nuestro curso. Las vamos a leer. brevemente que primero, pues, las comunicaciones entre ustedes y quienes hablan, el profesor, docente, son a través del correo institucional. ¿Ok? Les doy mi correo. Vamos a anotarlo aquí. Ay, ay, ay. ¿Cómo escribo aquí? Te lo voy a escribir en el chat. Bueno, ya lo han de conocer. Raúl.robalino.d arroba.og.edu.es ahí está el correo. Les recomiendo que lo anoten en su cuaderno y lo tengan ahí porque el día del examen generalmente el módulo se congestiona. El módulo se congestiona. Entonces, yo opto por porque me envíen el desarrollo al correo institucional. ¿Ok? Entonces, ese día siempre sale uno, un compañero, ¿cuál es su correo, ingeniero? Ahí está. Ya, el día del examen no me acuerdo. Así que, no se olviden de eso. Faltas de atraso, ¿qué pasa de las inasistencias? Deben ser justificadas con la autoridad correspondiente. En este caso, el señor decano o el señor subecano con un oficio. ¿Ok? Entonces, la justificación que usted obtenga, que usted tenga, perdón, tiene que direccionarla pues a la autoridad competente. Con eso, yo recibo pues el ok para poder justificar. Tareas atrasadas no aceptamos aquí. Si la hora de subir la tarea a las 8 de la noche, generalmente van a ser los lunes a las 8 p.m. ¿Ok? Las tareas, lunes a las 8 p.m. Bueno, depende de cuándo la envío. Si la envío miércoles, la recoge el miércoles. Siempre hay 7 días para terminar una tarea. Y si se cierra, se cerró. Ya no hay nada que hacer. Entonces, súbala antes. No la suba un minuto antes porque la mala suerte existe. ¿Ok? Súbala antes, una hora antes. No hay cambio de grupo. Bueno, aquí no hay, no tengo más de un grupo que dar la cátedra, así que esto no aplica. Tres exámenes nomás. Primer parcial, segundo parcial y recuperación. Ya no hay más. Recuperación de la recuperación no existe. ¿Ok? El día de la recuperación hasta ese día nos vimos. Después les doy la nota y adiós. Me voy de vacaciones a Disney World y no los veo más. Así que el correo ni lo veo yo. Así que ni me envíen nada porque no les voy a calificar nada. Ya se acabó. Ya hasta ahí llegamos. Bueno, aquí tienen un poquito de lo que es el reglamento. Ustedes lo pueden leer, lo pueden visualizar para que todo quede claro. Artículo 7, artículo 19, que lo he extraído yo del reglamento de Canberto Seguay aquí. Esto yo les voy a pasar. Bibliografía, muy importante. ¿Qué vamos a utilizar nosotros como textos guía? En primer lugar, el ACI. ¿Qué significa ACI? ACI Concrete Institute. Excelente. Instituto Americano del Concreto, ¿no? Comité 318. Versión año 2019, ¿no? Antes estaba la 14, ya lo actualizaron. Sí hay unos pequeños cambios. Hay unos pequeños cambios más que todo en la parte del diseño de muros estructurales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a medida que ocurren estos eventos, terremotos, pues los estudios que hacen estos códigos se van dando cuenta que esas fórmulas pues no son suficientes. No son suficientes. En la parte de cimentaciones también nos hicieron un cambio que lo vamos a ver nosotros y yo les voy a hacer la comparación. ¿Qué pasaba si usted diseñaba en 2014 y qué pasa ahora si usted diseña con 2019? Y van a ver que la diferencia es brutal. Si antes la zapata salía de 30 centímetros, ahora sale de 40. ¿Ok? Entonces tiene más seguridad. Bueno, y más seguridad involucra mayor costo. La estructura barata no hay. El que le dice que le voy a diseñar una estructura a la mitad del precio, bueno, menos que esté muy, muy mal diseñada. La estructura barata hay que desconfiar. Hay que desconfiar. ¿Ok? Vamos a utilizar también este texto guía del profesor Reinforced Concrete Mechanics and Design sexta edición del profesor White. ¿Ok? Ese libro yo les voy a pasar. Yo tengo por ahí un link entonces ahí para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a utilizar aquí se pegó oiga, era White and McGregor. Aquí se pegó. Hay que ponerle un slash aquí. Un enter, compañeros. Vean. Vamos a poner aquí, vamos a cortar. Ay, ¿qué pasó? Permítanme un segundito. ¿Por qué no raya esto? Ah, ya. ¿Por qué no traje mi iPad? Rojo vamos a poner. Mi color favorito. Ahí está. Aquí ponemos un enter y nos vamos al otro lado. ¿Ok? Vamos a utilizar el libro también Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Braja Daz, del profesor Daz. ¿Ok? Ese lo vamos a utilizar para la primera parte del curso que nos tomará un mes revisar. Menos, menos, unas tres semanas. Vamos a usar a este libro súper, súper importante que tiene pues de todo. Todo tipo de cimentación superficial que usted se imagine está en este libro. ¿Ok? El libro de este nombre raro, raro, Tarwal Baban. Así se llama, Tarwal Baban. Ay, ¿qué pasó? Quería hacer un círculo. Ahí. Profesor Baban, Tarwal Baban. No, no es profesor, es un ingeniero de libre ejercicio. ¿Ok? Sino que hizo este libro y bueno, todo el mundo lo usa. Shallow Foundation, Shallow significa superficial, es solo para samentaciones superficiales, discusiones y problemas y solución de problemas, la editorial Wiley Blackwell, 2016. Vean, es un libro bastante moderno, bastante, bastante moderno. Y obviamente, pues, cubriremos ciertas partes del mismo, pero, téngalo por seguro que si usted comprende todos los temas que vamos a ver en este curso, va a entender todo lo que está en este libro. Se le va a hacer muy, muy fácil, muy sencillo identificar todos los parámetros que aparecen por ahí. Y también, como texto adicional, podemos utilizar el de la profesora María Gracia Fratelli, ¿no? Suelos, fundaciones y muros. ¿Ok? Esta autora es venezolana. Yo les voy a pasar un link también. Muy bien. Hoy, veremos, pues, un poquito lo que es la revisión de conceptos fundamentales. La podemos dejar para el miento sin ningún problema. Ocho, no. El feedback, bueno, qué tema adicional a ustedes les gustaría revisar. Y Clashroom ya no existe. No sé por qué hay esto aquí. Hay que se quede en color negro. Ya no existe registro Clashroom. Aquí ya tenemos nuestro, tenemos nuestro Moodle. Así que, bueno. Ok, déjenme ver qué más tenemos por acá. Ah, tenemos unas pequeñas imágenes acerca, pues, de cimentaciones, ¿no? Sistema suelo-cimentación que ustedes pueden observar que existen en todas las edificaciones. No hay estructura que no se cimente sobre el suelo. Estructuras en el aire no existen, siempre tienen que estar sobre el suelo. Ok, ahí está, tenemos el sistema suelo. Ay, déjenme cambiar acá. Permítame, un segundo, por favor. Permítame, un segundo, por favor. Déjenme quitarle el relleno. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer maximizar. Ok, miren este edificio acá, vean. Si ven ese, ese diente que tiene aquí. Increíble, ¿no? Eso aquí en, en Guayaquil, les doy la mala noticia que muy probablemente no se puede hacer. Esto no se puede hacer en una zona de alta sismicidad. Lo, lo ideal es que las estructuras en zonas de alta sismicidad sean de la siguiente manera. Espérense un ratito. Así, pues, ¿no? Más rigidez arriba, perdón, más rigidez abajo y menos, menos, menos rígido arriba. Lo contrario, no. Ok, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Pues, ¿no? Entonces, toda la estabilidad del edificio, pues, se la está dejando en esta zona, que muy probablemente puede ser un muro. Puede ser un muro, no, no lo sé, pues, no he entrado a ese edificio. Esto es en Chicago, pues, obviamente. En Chicago, amenaza sísmica es muy, muy baja, muy, muy baja, .02, .03G. Aquí en Ecuador, Guayaquil, .4, imagínense, 100 veces menos. Aquí lo que ocurre, ¿qué creen que ocurre? ¿Quién creen que ocurre? El viento. Viento, sí, el viento es el que gobierna aquí, ¿no? Entonces, usted tiene que analizarlo para cargas de viento, que generalmente gobierna el diseño aquí. El viento sí le gobierna el diseño para estructuras muy altas, por supuesto. Puede entrar en resonancia, entonces hay que hacerla lo suficientemente pesada para que, pues, no vaya a vibrar en exceso. Por acá tenemos un edificio ideal, ortogonal, una caja, que es como yo pienso deberían diseñarse todas las edificaciones, pero bueno, siempre hay requerimientos arquitectónicos, ¿no? Si no, las estructuras nos quedan monótonas. Más tenemos por acá. Sí, más inventaciones, miren estos edificios, esto es en la ciudad de Chicago, ¿no? Por acá estaban construyendo algo, no la alcancé a tomar muy bien. Por acá tenemos un puente, miren, aquí el sistema suelo-cimentación, esta es la pila, la pila que vimos en puentes. Aquí veo algunos que estuvieron en puentes conmigo. Sí, les dejé un mensaje la vez pasada, pero no me hicieron caso. Pero bueno, así es la vida. Es broma, es broma. Miren, aquí está esta torre, imaginen, lo que les decía, ¿no? Siempre puedes buscar la mayor rigidez abajo y la menor rigidez arriba. Entonces, miren, la forma estructural, ¿no? Bueno, yo la veo bastante, bastante adecuada, ¿no? Entonces, esa es la edificación. Muy probablemente esto está cimentado sobre pilotos, ¿no? Porque las cargas son sumamente... Este edificio tendrá más de 40 pisos. Imagínense, ¿no? Es una carga, pero terrible. Si un edificio tiene 40 pisos, ¿cómo puedo estimar yo la carga axial que baja por columna? ¿Qué creen que haría yo? A ver, 40 pisos. Entonces, número de pisos, ¿qué pasa con este lápiz? A ver, no sé, acuérdate que número de pisos, 40. ¿Sí o no? 40 pisos. Supongamos que la luz, generalmente, pues, estas edificaciones tienen luces de 6, 7 metros. Supongamos que es de 7 metros. Luz de 7 metros. Ok. Supongamos, pues, que vamos a hacer el cálculo para una columna central, es decir, algo como esto, ¿no? Tenemos una columnita, otra columnita, otra columnita, otra columnita, otra por acá, suponiendo que la planta es regular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace usted para sacar la carga tributaria en una columna? ¿Qué harían? A ver, ¿qué harían para sacar la carga tributaria de una columna? Centerline, ¿no? Centerline por aquí, Centerline en el bando, ¿no? Centerline por acá, Centerline por acá, Centerline por acá, ¿ok? Entonces, la luz tributaria sería esto dividido para dos más esto dividido para dos, ¿no? Que si yo le estoy diciendo 7 metros, entonces el ancho tributario es 7 metros, ¿ok? Entonces, tenemos un ancho tributario de 7 metros. Estimando la carga muerta, ¿cuánto creen que sería? Para una loza en una dirección, aproximadamente, más o menos, estructuras 1, 700 kilos por metro cuadrado, fácil, pongámosle 600, ¿ya? Con el que tiene el peso de las paredes, instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, pongámosle 700, ¿ya? 700 kilo por M2 por metro cuadrado. Vamos a hacer el bajado de carga solo por carga muerta, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo yo la carga total en una columna en la parte baja? ¿Qué sería? A ver, sería el número de pisos por el área tributaria, que sería cuánto? L al cuadrado, ¿no? Es toda esta área que está aquí. Para una columna, ¿no? Es un cálculo bastante grueso. Por L al cuadrado y ¿por quién más? Por el valor de la carga muerta. Por D, ¿cuánto le da eso? A ver, sáquenme esa en toneladas. Sáquen, por favor, 40 por 49 por 700. ¿Cuánto les da? Voy a sacar mi calculadora también porque hay algunos que no sé si están aquí. Permítanme un segundo, por favor. 40 por 49 por 700. Imagínense. Y dividido para mil, pues no, porque este número sumamente grande es en kilogramos. en toneladas son 1,372 toneladas. ¿Sí o no? ¿Qué zapata superficial le va a tomar mil toneladas de descarga? Ninguna. Aquí hay que pensar en piloto. ¿Ok? Pero usted ya le puede dar este dato al ingeniero geotécnico para saber preliminarmente hasta dónde debe ir el piloto. ¿Ok? Con esto se tiene bastante. Y esa es la carga muerta. Falta la carga viva porque hay que enseñar para cargas de servicio, ¿no? Que es muerta más viva. ¿Qué les parece? Si yo les digo que la carga viva vale, ¿cuánto sería para edificaciones? ¿Para oficinas? ¿Cuánto es la carga viva? 200. 240, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería la carga viva por columna? Ya calculamos P sub D, vamos a calcular P sub L. A ver, ¿cuánto sería la carga viva por columna? ¿Quién me dice? Rapidito. ¿Qué van a hacer? A ver. ¿Qué van a hacer? ¿Van a multiplicar N por L al cuadrado? 170 toneladas. ¿Cuánto? 470 toneladas. Bueno, lo hicieron de esa manera, yo lo haría de esta forma. Sería la razón entre la carga viva dividido para la carga muerta por el valor de la carga muerta por columna por 1370. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? 470.4 ¿Por qué puedo usar eso yo? Porque el análisis que estamos haciendo es un análisis elástico lineal. Yo puedo utilizar superposición de fuerza, ¿no? Superposición de efecto. ¿Regla de tres? Regla de tres. En una estructura elástica se puede hacer eso. En una estructura con comportamiento no lineal, no. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos más cimentaciones por acá. Vean, la pila. La pila. Este es un péndulo invertido. Que tanto lo vimos pues en la clase de puente. Pues aquí podemos ya dimensionar esta zapata que va aquí debajo. Vean lo raro esta pila, ¿no? Como es solo una columna. ¿Ok? Solo una columna, ¿no? Muy probablemente pues porque la demanda sísmica es muy baja y el viento esto no le hace absolutamente nada. ¿Ok? Tiene su efecto pero es bajo, es muy bajo. Por acá tenemos otra pila, pues bueno, un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es un metro, ¿no? Que pasa por la ciudad. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Vean, esto es mega edificio, ¿no? Mega edificio. Muy probablemente están piloteados. Por acá tenemos, vean, el muro estribo, ¿no? Para este puente que es un puente elevadizo. Nuevamente tenemos acá pues el sistema de suelo de cimentación para este metro que pasa por la ciudad y por acá nuevamente pues el puente elevadizo, ¿no? ¿Qué software vamos a estar nosotros empleando en este curso? Bueno, MacBlack puede ser para resolver alguna ecuación complicada que se nos presente. Sí se puede dar, ¿no? En lo que es en la unidad 3 podemos observar esa ecuación. Una ecuación de tercer orden sin ningún problema. En la unidad 1 también. OCTUN, en este programita pues hay una versión de prueba, ¿no? Es más que todo para realizar verificaciones geotécnicas. Ustedes lo pueden descargar con sus credenciales de estudiantes, se meten en la página y pueden obtener de forma gráfica verificaciones de capacidades de carga, ¿no? Todo eso lo pueden leer en el manual. Vamos a usar MacLac como les dije, MatCat también, ¿no? MatCat, generalmente los problemas yo los resuelvo en MatCat, yo les paso los 6 de notas, se los paso en PDF para que usted lo pase limpio en el MatCat, ¿ok? Para que aprenda a manejar el programa. Vamos a usar 6 también, creo que el semestre pasado no les di 6, este semestre sí les voy a enseñar, pero sí les paso unos manuales, pero yo voy a hacer varios problemas en vivo y en directo y también podemos estar empleando este software para la obtención de las reacciones, cargas en una estructura, ¿no? Entonces yo les puedo mandar una tarea, aquí está el edificio, un galpón, entonces usted hace el análisis estructural, lo puede hacer en un software y las cargas las obtiene ese software y ya el diseño de la cimentación lo hace pues de forma manual, ¿ok? Entonces esa puede ser una tarea que podemos enviar, ¿no? Código de honor, aquí, que lo vamos a leer, ¿dónde está? A ver, Flores, léanos el primer párrafo, por favor, compañero. Para fomentar y proveer la integridad entre los estudiantes, el código de honor de la asignatura actativa 5 se desarrolló con el objetivo de que usted, el alumno, se compromete a respetar el código cada vez que firme un examen e implícita, e implícitamente cada vez que firme la tarea o las actividades de clase. Siga, siga, siga. Ya, me comprometo a mantener los más altos niveles de integridad profesional y personal en todas las acciones, incluyendo, uno, nunca ayudar a recibir asistencia injusta durante los exámenes, dos, nunca ayudar a recibir asistencia en tareas de clase más allá de lo especificado por el instructor, tres, siempre contribuir plenamente a las actividades grupales que son parte de una actividad del curso. Excelente, ¿no? Así como el compañero ha mencionado, pues, la deshonestidad académica, pues, aquí no tiene cabida. Si yo me doy cuenta a usted que en el examen otra persona se lo está haciendo, yo se lo anulo, le anulo la prueba, ¿ok? O puede terminar el examen y al final le pregunto, a ver, ¿cómo hiciste esto? Y usted no me responde, ¿qué quiere que yo piense? No puede ser que en un minuto se olvide todo lo que ha resuelto, ¿ok? Y yo siempre, generalmente siempre me doy cuenta, porque el que anda nervioso se le ve en la cara, ¿ok? Y se le ve el celular así, la luz que le refleja, miren, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya me hace pensar mal. Respecto, pues, a las tareas, sí pueden trabajar en grupo, yo no tengo ningún problema. Hay tareas que, bueno, pues, pueden reunirse, pueden unirse para resolverla, lo que sí no puede ser es que estén idénticas, ¿ok? Los mismos decimales, los mismos errores, las mismas gráficas, los mismos planos. Una vez me pasaron unos planos con el mismo nombre, con el mismo nombre, y más bravos salen todavía, entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí, ¿no? Entonces, tratemos siempre de hacer nuestras actividades de forma honesta, ¿no? Es un poco difícil en esta modalidad online, porque, bueno, ustedes tienen su computadora a la mano cuando es el examen, y yo lastimosamente no puedo ver lo que están haciendo ustedes, ¿no? A menos que se ponga un espejo en la parte de atrás, porque no vamos a llegar a ese extremo. Sí quisiera, pero no, no se puede. Ahí salen, no, no tengo espejo, ingeniero, soy muy pobre, no tengo para un espejo. Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos no llegar a esos extremos. Ok, ¿alguna pregunta con respecto de la computadora? Déjame ir a ver el cartón. Gracias. Un segundo. Un segundo, por favor. Ay, ay. Voy a conectar que se va a descargar este dispositivo. Ok. Ya, ahí salió un mensaje que se va a descargar. Ya. Muy bien. Este, otra recomendación, no estén faltando, por favor. Ok, no estén faltando. Creo que con el 30, si tienen más del 30% de falta, pierden la materia. Así que trate de venir a todas las clases. Si no, al final, ni me estén reclamando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema adicional que ustedes quisieran que lo explique en esta edición del curso? De la clase, por favor. De la clase. No de la casa que está haciendo el vecino al lado y no sé qué. Una vez me salieron con una cimentación para un avión. Imagínense, o sea, bueno, ¿alguna duda por ahí? ¿Algo que no esté claro? ¿Consultas? ¿Preguntas? Digan, digan, cualquier cosa que tengan de consulta, pues la podemos revisar ahora. Sin ningún problema. Entonces vamos a ver el plan analítico, ok. Se los voy a mostrar ahora. No dicen nada. Después, ahí, que ya cuando es la lección, ahí se preguntan de todo. Déjenme bajarles el plan analítico, por favor. Yo les voy a subir todo esto, tranquilos. Tranquilos, compañeros. Vamos a revisar este plancito. Un segundo. A ver, por acá. Un segundito, por favor. De esto. ¿Están viendo ahí? ¿Sí? ¿Están viendo el plan analítico? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, este documento súper, súper importante contiene el registro clase a clase de los temas que se van a tratar. ¿No? Entonces, ciclo 2, código de la materia, cargo horario, tenemos 4 horas semanales, ¿no? Por la modalidad online se da la mitad, pero bueno, yo me sé extender un poquito más, una hora, un poquito más, así que no quiero ver caras largas cuando ya sean las 9 y media y todavía estamos en clase. No, que están dando Masterchef y yo quiero ver y nada que ver. Tengo que estar aquí en la materia al 100%. Justificación de la asignatura. Aquí está mi correo también, compañeros, vean. Raúl.robalino de arroj.edu.se Proporcionar principios básicos y herramientas analíticas útiles para el diseño de fundaciones, ¿no? Ordenando metodológicamente en las fases de formulación preliminar, búsqueda de soluciones, decisión, ¿no? Mediante el análisis, comparación de alternativas y el diseño final, ¿no? Muy importante. Ya plasmar en planos nuestros cálculos, ¿ok? Y obviamente, pues eso conlleva la elaboración de una memoria de cálculo, un documento en el cual usted puede especificar paso a paso los lineamientos que ha seguido para obtener su solución. Ok. Propósitos y aportes del perfil de egresos. Usted puede revisarlos. Yo le voy a dejar para que usted revise logros del aprendizaje y aquí tenemos desglosado, ¿no? Fecha, lo he puesto día 1, día 2, día 3, 4, porque a veces hay feriados y todo esto se descoordina. Entonces, lo vamos a mantener así. No lo voy a poner por fecha, sino por día. Entonces, son 16 sesiones. Idealmente, son 16 clases que nosotros vamos a hacer. Bueno, 15 más la del examen. Entonces, la primera unidad, investigación del subsuelo y principios generales. Vamos a ver varios subtemas, ¿no? Introducción, métodos de investigación del subsuelo, planeamiento de la investigación. ¿Cómo planear una campaña de exploración geotécnica? Usted tiene una edificación y le preguntan, ingeniero, ¿cuántas perforaciones tenemos que hacer? Y usted no tiene ni idea. Aquí vamos a solventar ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el uso de la norma NEG 2015. En su capítulo diseño geotécnico y cimentaciones. Ahí está. Ahí están las estructuras por categoría, por cargas, bla, 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 número de pisos. Y ahí le dice, para una edificación de baja altura con cierto nivel de carga, utilice tres perforaciones de seis metros y se va incrementando, ¿no? Bueno, para los suelos de Guayaquil, una edificación de tres, cuatro niveles, hacer una perforación de seis metros en el sur y darse un tiro en el pie. Porque esas arcillas blandas están hasta los 20 metros fácil, ¿no? Entonces hay que analizar bien el asentamiento, ¿no? ¿Cuánto? ¿Hasta qué profundidad? Eso les voy a explicar más adelante. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Sigamos. Tipos de cimentación. Todos los tipos de zapatas superficiales existentes los vamos a revisar en este curso. Selección preliminar de soluciones, diseño estructural. Y aquí vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a permitir abarcar los casos más comunes. Zapata sometida a carga axial, zapata sometida a carga axial más momento. en algunos casos pueden darse diseños que estén gobernados por tensiones en el suelo, ¿sí? Cuando tenemos estas estructuras poco pesadas, como son los galpones, que tenemos momentos grandes y cargas axiales bajas, se producen excentricidades muy grandes y una parte de la cimentación puede estar sometida a tracciones, ¿no? Entonces, no es deseable, pero también lo podemos analizar, ¿no? ejercicio de diseño de zapatas corridas, ¿no? Zapatas combinadas, uso del software SAFE, vamos a hacer un ejemplo a mano, ustedes se van a dar cuenta que en el SAFE sale lo mismo, vamos a utilizar otro software que se denomina GO5, ¿ok? Una serie de paquetes de programas, versiones estudiantiles, son gratis, ¿no? Ustedes las pueden ir descargando. Vamos a ver zapatas combinadas en SAFE, losas de cimentación y ahí viene el examen que es en el día 16, eso sería de aquí en 8 semanas, ¿qué? 8 semanas, 4, 16, para luego, sí, en 8 semanas, ¿ok? Cada 2 meses, ¿no? Entonces, vamos a tener, pero la elección es por acá, unas 3 semanas antes del examen, ahí tenemos la elección, si no nos quedamos sin tema, bueno, luego vamos a ver losas, modelos puntal tensor, ecuaciones de diseño y métodos de solución, zonas nodales, vamos a ver vigas peraltadas, diseño de ménsulas, les voy a enseñar a diseñar ménsulas también, ¿no? Ménsulas se las usa en puentes, que es parte del sistema de suelo de cimentación de la superestructura, ¿no? Importante diseñar la ménsula, ¿cuál es la ménsula? A ver, déjenme marcarles aquí, aquí tiene un telestribo, esto que está aquí, ¿ok? Uy, me quedó un estribo en anito, espérense un ratito, vamos a hacerlo más pequeñito, un muro estribo, bla, 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 su pie, su talón, y aquí venimos con esto, este elemento que está aquí, ¿ok? Este elemento que está aquí, que es parte de un sistema de suelo de cimentación, pues lo vamos a aprender a diseñar aquí, ¿no? Vamos a conocer cómo diseñar este acero, cómo diseñar este acero que está acá, el estribado también, porque hay que poner el estribo, etcétera, 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 ¿no? Eso lo vamos a ver aquí, y esto siempre se lo usa en la práctica, créanme que siempre se lo usa en la práctica, luego vamos a ver pilotes al final, funciones y clasificación, espérense un ratito, por favor, déjenme borrar esto, consecuencias en los procesos de instalación de pilotes, transferencia de cargas, diseño estructural de pilotes, hay diseño geotécnico, diseño estructural, ambos los vamos a ver aquí, uso de pruebas de carga, capacidad individual y capacidad en grupo de los pilotes, capacidad lateral, ecuaciones que gobiernan el problema de la capacidad lateral, etcétera, del comportamiento lateral, perdón, etcétera, 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 y al final pues el examen, ¿no? Entonces aquí está, bueno, firmado por quien nos habla y nuestro coordinador de área que es el ingeniero Gualión Lama, creo que es él, no, no se ha cambiado, ¿alguna duda, alguna pregunta? En esta clase introductoria, una clase introductoria el día de hoy, ya entramos en materia pues el día jueves, ¿jueves? Sí, jueves, muy bien, entonces, duda, pregunta, entonces voy a, voy a tomar la asistencia, ¿no? Ya les voy a ir subiendo el material para que lo vengan repasando, compañeros, ok, denme un segundo, por favor, ¿qué pasó? What happened? Un segundito, un segundito, ¿no te comparto? Ok, vamos a ver, ¿a qué hora es la clase el jueves? ¿De las ocho o de las ocho? De la noche, perfecto, ya, yo pensé que era las siete de la mañana, esa clase de las siete de la mañana es terrible, créanme que, es terrible, pero bueno, es lo que es, es lo que es, cerrar, un ratito, compañero, déjenme buscar aquí, asistencia, muy bien, oye, yo veía cerca la modalidad presencial de las clases, pero con esta nueva variante que ha parecido, imposible, pero querían que regresemos en enero presencial, o cómo era la cosa, no, en la estatal, no, 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 eso no, es muy difícil que se, porque tenemos setenta mil estudiantes, imagínense, ¿no? Claro, logísticamente, sí, o sea, sería lo ideal, pero no, sería poner a los estudiantes y a los profesores también, pues, a contagiarse, con la variante Omicron, Omicron se llama, ¿no? Omicron, como el, como el planeta de Futurama, así, ¿no? Omicron, pero soy de ocho, me encantaba esa serie, pero, ¿por qué le ponen esos nombres, que se presta para, para el chiste y la burla? Bueno, Arauz, Arroyo, presente ingeniero, Barbex, presente ingeniero, Beltrán, presente ingeniero, buena noche, Bermúdez, Bermúdez, ¿dónde estás? Yo te vi por ahí, pero no estás, ¿dónde sale el audio, ingeniero? Sí, está ingeniero, sí, Bonilla, Boache, ingeniero, presente, hola, Briones, presente, Castillo, presente ingeniero, presente, presentes, perfecto, Chamba, presente ingeniero, Cruz, presente ingeniero, Díaz Quispe, Buenas noches, ingeniero, presente, Espinosa, presente ingeniero, buenas noches, Estrada, presente, Usted está en buen puente, ¿no? que siempre me reclamaba, ok, Flores, presente, Intriago, presidente ingeniero, Ángel, Ángel, presente, Jaramillo, Jaramillo, no está, miren, no viene, la primera clase y no viene, León, presente ingeniero, Macas, Macas, presente ingeniero, Muñoz, Muñoz, no está, Orellana, presente, presente, Ortega, Ortega Álvarez, perdón, presente ingeniero, Ortega González, presente ingeniero, buenas noches, hola, Probaño, presente ingeniero, Rivera, Rivera, no, Robalino, presente, oye, ponte las pieles este semestre, Robalino, ok, desde el inicio, ponte las pilas porque, bueno, Rodríguez, Mera, Carlos, Carlos, Rodríguez, ¿estás, no estás, no estás, no se conocía, Tomalá, presente ingeniero, Torres, buenas noches ingeniero, presente, Tutibén, presente, Villafuerte, presente, Villavicencio, presente ingeniero, ok, déjenme pasarle en revista, por favor, un segundito, ya vamos a ver los que nos nombré, Jaramillo, no está, Muñoz, por ahí vi que te conectaste, te, Muñoz, se fue, Rivera, no, Rodríguez, tampoco, vamos a registrar la asistencia, ok, oiga, somos pocos este semestre, qué bueno, así aprendemos más, alguna pregunta, ¿te abrió hidráulica? ¿te abrió hidráulica? Sí, sí, especialidad, ah, qué bueno, ah, yo pensaba que no querían venir acá, ah, qué bueno, qué materia también lo hay, ingeniero, no sabría, bueno, qué bueno, qué bueno, hidráulica es una materia bien complicada, ingeniero, si me escuchas, ¿quién? Si me escuchas, soy Cintia, si estoy, ingeniero, solo que se me fue internet, no puedo decir presente, ya la voy a registrar, espérate, sí, sí, la vi por ahí, gracias, porque no la, sí, es que se me fue el internet, disculpe, no puedo decir presente, ah, gracias, ya, ya entendí, a ver, bueno, esperemos que sea así, ah, sí, ¿qué les decía? que hidráulico es una materia bien complicada, hidráulico es una materia bien complicada, pero qué bueno que se haya, que haya la opción, pues, de estudiar ese tema también, que es bastante, bastante útil en la práctica, ingenieros hidráulicos no hay mucho, son contados, estructurales, tampoco, estructurales, bueno, pocos, 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 difícil encontrar, ¿no? Entonces, si usted, uy, aprende bien, créame que trabajo no le va a faltar, ok, pero si no hace las tareas, no viene a clase, no presta atención, le hago preguntas, y no sabe ni lo que le estoy preguntando, pues, se pone difícil la cuestión, ¿no? Entonces, traten siempre de estudiar por su cuenta, hacer cursos, en internet hay un montón, cuestan, hay cursos que son accesibles, hay otros que son muy, muy caros, pero todo lo que sea, pues, aprendizaje, al final del día, les va a servir bastante, les va a servir bastante. ¿Alguna pregunta? En esta clase introductoria, dudas, consultas, interrogantes, ¿no? ¿Algún tema adicional que ustedes crean conveniente verlo en este curso? A ver si lo puedo ir preparando. ¿Sí? ¿Por ahí alguien alzó la mano, no? Nada. Ok, bueno, si no hay más preguntas, yo me despido, y nos vemos el día jueves, ok? Hasta pronto, ya les voy a subir el material para que lo vengan leyendo. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, compañero. Hasta luego. Gracias.